Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento golpe, yo siento paz, siento la muerte de Dios me da. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, y el enemigo no podrá ganar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!